Música Buenas tardes de nuevo a la afición de Ipica TV Aquí estamos con el show de pronósticos para Golden Gate Fields 8 carreras hoy en la Bahía San Francisco Y vamos a ver las condiciones climáticas Lamentablemente el mal clima Ha sacado el pasto de la grama de nuevo Y todas las carreras serán en pista sintética La jornada de hoy Está despejado el clima Frío, 50 farins y 10 grados centígrados Todo en tapeta hoy Vamos a ver los pronósticos del día de la primera a la última Dizándoles muchas sobre todas sus jugadas El Olympic 5 Tuvimos que hacer un ticket diferente al que teníamos planificado Pues nos retiraron nuestra base Un ticket por 75 El ticket del Pixies por 86,40 Zawasville 2 en la octava como base Tercera carrera Son C-Fernes en par de compasión del clamo de 10.500 a 12.500 Nos gusta mucho el 4 Grayson Song El planteamiento de la carrera con la velocidad del número 2 Nos hace pensar que Grayson Song va a rematar durísimo Va a estar recibiendo la carrera Gonna get you good Un empate que en su última no pudo Pero que en este nivel al que baja Va a estar recibiendo el 2 Driver's Head Va a salir disparado adelante Y tratará de ganar de punta a punta Affection to Audism El número 6 Con Catalino Martínez va por fuera Y Luce bajado de nivel Va a estar recibiendo Vamos a la cuarta En el par de compasión del clamo de 6.250 En una milla de la tapeta El A-Pig 5 derivado del P-6 por 72 el ticket Aquí en la cuarta El 6 La primera selección Pur on the call En una carrera discreta Yo pienso que este caballo Se ha visto un poco recuperado Y va a rematar durísimo Este hijo de Tonalist Va a estar recibiendo El número 2 El ejemplar Sugar Beats Otro ejemplar que corre colocado Y anda en forma Cerramos con el 5 Garland Warren Un ejemplar que ganó en su penúltima Un caballo bastante irregular Y que le cuesta ganar Pero está ganando Con más frecuencia Que lo hacían en el pasado Así que debe estar recibiendo 6-5-2 Multipliquen en la cuarta Quinta carrera En una milla En la tapeta Va a ser la carrera Game by Steps Es la número 3 Primera selección Cuando estamos viendo el ticket El A-Pig 4 En pantalla Un ticket por 48 Entonces decíamos del 3 Que en su última no pudo Pero va a un recorrido Donde su pedigree indica Que esta nieta matena de Gulch Va a estar recibiendo el 6 El ejemplar Master y Cat Ha corrido con superiores En este grupo Con esa última actuación Que se vio bien recuperada Luce con mucha fuerza Con un gran Antonio Y tercero Y cerramos con Juliet Skitchem Un embarque Con el incremento De distancia De le dan castellanos A bordo Nos parece que pudiera sorprender 3-6-7 En la quinta Sexta Cinco y medio Ferro en la tapeta Un Allowence Donde el número 7 Es la primera selección Que tenemos North Country Un embarque Corrió colocada Y remató con éxito En su última Sufrió pero ganó Adiós Nicanor El número 6 También rematador Este ejemplar Viene a ganar En un medio Special Way En gran forma Monta Catalino Martínez Que está montando Muy bien esta semana El número 3 Too Much Info Viene de Santanita Y tiene buen pedigree Para sintéticos Cuidado con el 3 Too Much Info Y el 2 El Black Golden Sunrise Va a salir disparado Adelante Pero este ejemplar Es muy flojo En la recta final Y el número 7 6 y 3 Lucen como un peligro Inminente para él La séptima Carra de la penúltima Es el primer Es el primer Es el primer Es el primer 18-20 mil Esta va Del Pasto La Tapeta En una milla El número 5 King Meister Un embarque Corrido muy bien En sus más recientes Este grupo Luce similar A lo que él viene Enfrentando En su antepenúltimo Logró una buena victoria Y con Luis Jiménez Aburto Va a estar presionando El tramo final El 6 Lo Abiding Un embarque con Irving Orozco Ganó en su última En un grupo Similar a este Corriendo en velocidad Va a estar residiendo De nuevo Y el número 2 En el Bar Mother's Prayer Va a estar cazando La carrera Y tiene bastante Oportunidad de rematar Con éxito aquí Pasamos a la última En un Allowen Sensei Ferlon Sobre la Tapeta Ayer la base No nos respondió Pero hoy estamos Casi seguros Que si va a ser positiva Zawasdi El número 2 Con Asaela Espinosa Enfrenta a varios caballos Que son mucho más lentos Que él Yo pienso que Él va a tomar la punta Y va a ser bien complicado Que alcancen a Zawasdi El número 4 Satanta Atraviesa un gran momento Este veterano Va a venir volando Al final Yo lo coloqué En el Golden Hour Pick 4 Y también en el Epic 4 Para tapar los otros tickets Pero lo más probable Es que gane Zawasdi En punta a punta Zawasdi